Música 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 Live from the House of Blues in downtown Disney, Orlando. Olga, viva! Viva Olga! Música 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 Lo que parece por el amor es solo, se cae el amor es solo El amor es solo, se cae el amor es solo Que si te quede, dice, que si te puedo de hablar Que la espirita también se pide, chule y no se habla Para las que se rinden como el río y el papá Y dice, es mentira, es mentira, es mentira Es mentira, es mentira, no hay mentira Esto me duró poco, pero para ustedes dice más o menos, ha sido eso Venga la marita ¡Aquí tenéis la verdad! 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 Hay que tener cuidado con este tipo Se pasa en la esquina pujilado Y por qué lo que quieres es pasar el rato Y tú eres malo, descarado bandolero Y tú eres malo, tú eres estupendado Es que alguien te iba a querer que equivocaba estás Pagarás, para cagar lo que hiciste y siente Las heridas que me diste, todos tenemos un juicio real Palabras que se funden como el trigo y como el mar Y dicen, en mentiras no En mentiras no Bueno, es un momento negro Se acabó la chulería Se acabó la chulería Y ahí está el tutto de España Muchas gracias Gracias.